Bienvenidos seas a Manito Bordadora, en esta ocasión bordaremos una rosa. Para esta rosa te estaré compartiendo una puntada súper fácil y bonita que se puede adaptar a diferentes tipos de pétalos de flores o rosas. Vamos a empezar haciendo la puntada festón desde el inicio de nuestro pétalo o puntada ojal abierta. Y empezamos a hacer estas pequeñas puntadas, no muy largas, y vamos dejándole de distancia, más o menos como un milímetro a dos milímetros de distancia. Vamos a tratar de que queden juntitas y de esta forma iremos realizando esta puntada por toda la orilla de nuestro pétalo. Estamos utilizando hebra doble, lana normal, en tono púrpura o morado y agujita del número 6. Esta es una puntada que la puedes aplicar en hojas o también en alas de mariposa, puedes aplicarla con diferentes tonos de hilo, puedes hacer tus propias combinaciones. También esta puntada la hemos realizado ya con hilos matizados. Cuando realizas esta puntada con hilos matizados, queda súper bonito porque el color del hilo matizado va saliendo súper pero súper bonito. Y te recomiendo que si la quieres realizar con hilo matizado, trates de que las dos hebras de hilo queden en la misma gama de colores y de esa forma puedes ir realizando este bordado. También te recomiendo que si este bordado lo vas a realizar, que lo hagas en hebra doble, para que de esa forma no nos vayan quedando tantos espacios en blanco y nos vaya quedando todo lo más juntito posible. Porque lo que queremos al final es una puntada de cobertura total. De esta sencilla forma, seguimos realizando nuestro diseño con puntada festón o puntada de ojal abierta. Si es primera vez que miras una de mis clases, te invito a que te suscribas a Manito Bordadora. Aquí en este canal se comparten puntadas fáciles, bonitas y muy rápidas. De esta sencilla forma, continuaremos hasta obtener todos los pétalos completos con esta puntada. Una vez terminados todos los pétalos delineados con la puntada festón o puntada de ojal abierta, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar un tono de hilo de la misma gama del que usamos en la orilla. Puede ser al contrario, puede ser un tono fuerte en la orilla y un tono encendido en el centro. Lo que queremos es que sea de la misma gama. Y en esta ocasión yo estoy utilizando un hilo de la misma gama de morado, nada más que más suave. Y lo vamos a utilizar en hebra doble y hacemos lo siguiente. Vamos a empezar a pasar por debajo de cada una de la puntada festón o puntada ojal abierta de esta forma. Pasamos nuestra agujita por la tela, tomamos una puntada festón, pasamos por debajo de ella, halamos y anclamos junto donde salimos. Esta puntada no lleva espacios, así que todo lo vas a hacer juntito a la anterior puntada. Salimos adelante nuevamente, halamos el hilo, pasamos por debajo de una puntada festón, nuevamente anclamos al lado de la anterior puntada donde salimos y de esta manera despacio vamos a ir avanzando. Observa que no dejamos espacios, tratamos de que la puntada quede junta y de esta forma obtendremos cobertura total en nuestro bordado. De esta sencilla forma iremos pasando por cada una de las puntadas en festón. Si te está gustando esta clase te invito a que por favor me regales un bonito like y compartas este tutorial. Con familiares, amigos y personitas que les guste el bordado. De esa forma me apoyas muchísimo y le das un gran apoyo al canal de Manito Bordadora. De esta sencilla forma iremos avanzando y realizaremos pétalo por pétalo. Si quieres jugar con los tonos de cada pétalo lo puedes hacer, es a tu gusto, a tu elección. También esta puntada te la recomiendo para hojas. En hojas tienes que hacerlo en dos partes, es decir, primero una mitad, luego la otra mitad de la hoja y de esa manera se bordan las hojas. Esta es una puntada muy bonita con la que puedes avanzar muchísimo y de una forma sencilla tus proyectos. También puedes aplicarla, como te mencioné anteriormente, en alas de mariposa. Te quedaría súper bonita y sobre todo utilizando, tal vez si es de tu gusto, un hilo matizado. La cuestión es que ustedes jueguen con los colores y de esa manera obtendrán un bordado súper bonito y personalizado totalmente a su gusto. Gracias. Gracias. Vamos a abordar lo siguiente. Pétalos repitiendo exactamente el mismo patrón de puntadas que llevamos. Siempre vamos a salir al lado de la primer puntada. Vamos a tomar una puntada festón, pasamos por debajo de ella nuevamente y insertamos la agujita en la tela. Ahora, todo junto, sin dejar espacio, volvemos a salir al lado y volvemos a tomar otra puntada de festón de esta manera. Por eso te recomiendo que utilices hebra doble para que todo quede junto y no se vea ningún espacio entre medio de las puntadas. De esta sencilla forma continuaremos y en el centro, como podrás observar, el centro no lo tocamos, lo dejamos libre y en el centro simplemente hice puntadita de nudo francés y de esa forma lo rellenamos. Siga viendo el video para que puedas ver la finalidad de este hermosísimo bordado. Una vez terminados todos los pasos, de esta forma se va a ver nuestra hermosísima rosa. Una excelente opción fácil y bonita para que puedas bordar todo tipo de pétalos o también hojas. Espero te haya gustado este video, me des un bonito like, lo compartas, te suscribas a la página de Facebook Manito Bordadora y también al canal de YouTube Manito Bordadora y sobre todo comparte este video para apoyar el canal. Se despide tu amiga Jessy desde El Salvador con un nuevo tutorial compartido con mucho amor para ti. Hasta pronto. Gracias. Gracias.